Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 47 de Pokémon Esmeralda Random Lock. En este episodio vamos a ir a la Cascada Meteoro, pero antes voy a ver si alguno de los Pokémon del PC puede aprender Cascada. Me imagino que Poliwrath podrá aprender Cascada. Y voy a dejar a Explode. Bueno, mejor Explode puede aprender Cascada. Voy a comprobarlo, me parece que no, pero si Explode puede aprender Cascada no dejo a ningún Pokémon en el PC. Vamos a ver... Cascada... No, no puede. Y... Los Blastes tenía Surf. Por lo tanto, voy a dejar a Explode y llevar a Poliwrath, que imagino que podrá aprender el movimiento Cascada. Vamos a comprobarlo... Si puede... A ver... Que... Le quitamos... Voy a quitarle W Fetom... Por la precisión que tiene... Y... Ahora con Cascada ya podemos... Explorar... La parte de... La Cascada Meteoro... La Cascada Meteoro... Que... Está sin explorar... Recorremos... La Ruta 114... Y... Tenía que aparecer... Un Pokémon... Un Monkey... La Margarida... Lo... Escapamos del combate contra el Monkey... Y... No... No... Esa es la que hemos visto la rueda anterior. Esa es la que podemos entrar en los mainos. Esa es la que tenemos que jugar con la botana en una zona. Esa es la que no tenemos nada que nos da el placer. Y remontamos la cascada gracias al movimiento. Creo que no hacía falta destello. No, no hace falta. Por lo menos aquí. Y no hay otro camino que no sea bajar las escaleras. Vamos a hacer este combate. A ver qué Pokémon tiene la pareja mayor, Jilly y Nella, Scizor y Magnetic. No es la mejor opción. Nos protegemos con Blastoise. Terremoto más Surf. Debería acabar con ambos Pokémon. No, 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 no. No, no. Me parece muy difícil. Ya, no, no, no... Y la registramos en el PokéNazgo. Vamos a luchar contra este entrenador. El DomaDragon, Rafael. Vamos a ver si hacemos que retroceda el Quillfish. O por lo menos que no nos envenene. Mordisco. Si antes lo digo, D1. Voy a restaurar la salud y el estado de Blastoise. Si tengo algún restaurar todo. Ahí está. Quitamos el envenenamiento. Raya Aurora no nos hace mucho daño. Vamos a ver cuánto daño le hace el Mordisco. Descanso. Vamos a probar con Surf. Otro Surf. No sé si le va a debilitar, pero... Se va a quedar dormido. Y, como somos más rápidos, no le va a dar tiempo despertarse. No se puede. Y cae debilitado. No se puede. Vencemos a este DomaDragon. Y... Se registra en el PokéNazgo... No sé qué diferencia hay entre bajar por un lado o por el otro. Vamos con otro más repel. Y a explorar la parte que falta. Hemos ido por ese lugar. Ahora queda este. Recogemos cola férrea. Y... No sé si habrá algo aquí oculto. Vamos a utilizar el busca objetos. No reacciona. En esta parte no hay nada. Y ahí está Máximo. Pero no vamos a pelear de momento con él. Porque sus Pokémon están en torno al nivel 70. Por aquí. Se agota el repelente. Vamos a utilizar otro. Y... Debe haber alguna manera... De llegar a ese camino. A lo mejor... Por aquí. Sí. Era... La única diferencia que había bajando por un lado o por el otro. Vamos por este camino que falta para recoger Garra Dragón. Y... Ver si falta... Algo... De este lugar... Por... Explorar... Un más PP. Y ya está todo me parece. En la cascada meteoro. Porque falta el... Combate contra... Máximo. Pero ya lo haré en su momento. Utilizamos el... Máximo. 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 Y ya podemos... Salir de este lugar. Vamos por aquí. Y salimos... A la ruta 115. A la ruta 115. No voy a utilizar... No voy a utilizar... Un golpe roca... Para... Esa roca... Y... Lo que queda de episodio... Voy a... ir... a... ¿Dónde era? A Calagua... Para... ir... a una parte de la ruta que hay... debajo de... el Monte Pírico. Restauramos... la... salud del... equipo Pokémon y voy a recoger... a Explode. Ya que por el momento no necesito utilizar... más cascada. Recogemos... a Explode por... Poliwrath. Y... Vamos a explorar... esa parte de... la ruta. También voy a hacer... ya estos combates... por recoger los objetos... más que otra cosa... un Crowdon salvaje... Pero no voy a hacer... combate doble. Vamos a hacer... combate... individual... 6 Pokémon. Lo que está haciendo acá... De lado de 12. No voy a hacer la هنا... 5 Pokémon jefkaufen. No hay detensado... Descobre una camión. Nuestro otro ADN puede refor Aer αν Hyper, de ahí. Seguiré, masa mil�� continuer es una microcadonocha. En la問y绍 que seах a Seragone. Ya podemosьте buenos asuntos... No, no, no. 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 No, no.